VAMOS CHAVALITOS VAMOS VAMOS TOTOS Pues yo que se Diego a la casa del puto tope A la luna Yo 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 si Pero que mierda llevais los siri Yo no llevo los siri Uy que mal he salido Hola Hola que me han destrozado el coche Menos mal que he salido mal tío Menos mal De las pocas veces que salgo mal Y he tenido una suerte que flipas tío Voy con el coche rotisimo eh A mi me la han volcado Marta Si que vas lenta si Marta Que no va esto Fíjate que pasada te hace los Cuidado Marta Pero no te cierres hija mia Que no me he cerrado Hijo de vida Me cago en su vida Ahí te has pasado Madre mia tu De frente Que no corre bien Pero que le pasa Voy a reiniciar No va bien voy a reiniciar Pero si es que se ha ido derecha contra la montaña Pero que iba mal no giraba Ostia 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 Venga hasta luego Marta tu Ahora es otra cosa Ahora me toco porque quiero Madre mia tu weee Weee Donde esta braster Venga si Ostia venga Que siempre esos wallrides son en ese sitio No me gusta Estas tu que si Bueno esos wallrides son esas espirales mejor dicho Venga Que cojones es esto Hola hola tu 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 Que dificil no Hola hola por donde he salido Que es eso que hay en la espiral Joder me salgo todo rato por el mismo lado tu Que coño son Casetas no Son casetas De feria Vigilante No lo se Creo que son casetas Una caseta Joder Vale lo he cogio Vamos Que dices Si 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 no hay que ir a tope eh Yo tambien Oh my god Que dices No mierda y he saltado Seré gilipollas Como que ha saltado Porque le he dado 3 Hola tu coche Iba en primera persona Y le he querido dar al triángulo para cambiarla Pero no era Se la ha pasado en primera persona eh El Diego como cae Hijo Primeira persona esto es complicado No En primera persona es muy facil Yo le e puesto en la tercera persona mas alejada eh Ahí va hay un coche paquicadio Así es el ediyor El tuyo Parque Parque el boy Hay un coche paquicadio jajajaja Jajajajaja Punto Diego tío Vale vale Ehhh Joder Pues Sí pero no Aquí me quedo yo Hola chaval me he chocado Pero no es muy difícil, ¿eh? O sea, yo voy folladísimo, ¿eh? Ebraster, si te esperas Hacemos un rally ¿Un qué? Un rally ¡Hala! Venga, adiós Venga, vale Venga, venga, me espero, me espero ¿Qué haces tan lejos? Pero si acabas de chocarte No, yo no ¿Cómo que no? Por favor, no te gires Ha sido un derrape, un derrape Mira, mira cómo bailo ¡Mira cómo bailo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tirale, vaya! ¡Hostia, Diego! Venga, vale Va, va, va Dale, dale caña, ahí, rally a tope Rally, rally Uy, me da que... ¡A cuenca, tú! Casi, pero no Venga, vale, vale, va Esto me recuerda al mareo del otro día, ¿eh? Esta espiral ¡Qué peligroso! ¡Qué peligroso es el rebufo aquí! ¡Hala, que me caigo! ¡Es muy peligroso! Mira cómo es peligroso Está otra vez Pero está guapísimo esto, así, ¿eh? Sí, sí, es que estas carreteras molan para correr ¡Hostia! ¿Es esto? ¡Hola! Había frenado yo pensando que era mía Qué locura Diego, yo había frenado A ver dónde está el final ¡Has quedado en floreo! ¡Qué cabrón, ¿sabes? He caído bien yo Ahí me ha dejado ahí de floreo Vale, venga, va ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Tienes la Marta como bonita ¡Va, va, va, va! Me he salido al lado del punto del final ¡Joder! No, coja el rebufo, ¿eh? Por supuesto Vale, venga, va, va ¡No, cabrón! ¡Cabrón, oye! No sé... Vale, vale, vale Estoy cogiendo el truco ¡Vale, lo he cogido! ¡Vamos! ¿Qué haces? Vale, vale, vale ¿Ahora qué voy a hacer el ENEF? La grande de la historia ¡NOOOO! Nosotros ya llevamos la segunda vuelta, Marta Eso Yo me lo acabo de pasar una vez Ay, ahora que le había cogido el truquillo Y... Aquí tienes que tener un cuidado Si vas a adelantar ¡Sí, sí! ¡No sé! Porque antes de tal flama Te ha girado un poco Y nos hemos topeado, tío ¡Oigo! Me llevo las señales puestas, tú ¡Ay, Dios mío! ¡Casi te doy, tú! Ah, está guapa, está guapa Eh Oye, esto es muy largo, eh ¡No! ¡Qué control! ¡Qué control! ¡Hala, Dios! ¡Madre mía! ¡Por dentro, por dentro, por dentro! ¡Por fuera, por fuera, por fuera! ¡No! ¡Ahora, Diego, Diego! ¡Madre mía! ¡Habito! ¡Joder! ¡Se arruzó media hora a dos ruedas! ¡Qué bueno, tío! ¡Hijo la primera, tú! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Quién lo ha cogido! Eso es que no Bien, 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 bien Llego hasta el final Y no lo ha cogido, chaval Y me lo había hecho a la primera Hostia puta, tío A dos ruedas, Diego ¡Uy! ¡Tía! ¡No, no, Diego, no! ¡Te adelanto, te adelanto con el guarda! ¡Cómo nada! ¡Madre mía! ¡Qué adelanto a mí, esto! ¡Miento! ¡Eh, Marta, flipa, flipa Si bien, si bien lo que no está pasando a Diego y a mí Yo he más sola que la una aquí ¡Pero por qué no corres! ¡Pero por qué no corres! ¡Que yo corro! ¡Tu coche va bugueado! ¡Vale, miro mío! ¡Hala, que aquí hay un salto! ¡La palmera, la palmera, la palmera! ¡La palmera, no! ¡Eso es un árbol, eh! ¡Hala! ¡Un cocotero! ¡Un cocotero, tú! ¡Vale, Diego! ¡Dame una oportunidad más! ¡Me ha molado la competitividad esa! Marta, me he puesto a dos ruedas Un montón de tiempo Y al final A dos ruedas controladas Para echar... ¡Vale, ya estoy! ¡Vale, ya estoy! ¡Me lo he pasado! ¡Buenísimo! ¡Cuidado! ¡Ponte bien, endereza! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya está, ya está! ¡No veo nada! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Una vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta dos dedos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Estaba torciendo! ¡Vale, vale! ¡Va a estar guapa ahora al final, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, va a estar ahí competición! ¡Vale, reúfo! ¡Vale, reúfo! ¡Vale, reúfo! ¡Vale, reúfo! ¡Había un árbol aquí en medio, tío! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he zampado! ¡Tira, tú tira, eh! ¡Tú tira! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Te doy! ¡Ahí ya está! ¡Ya está! ¡Te doy nada! ¡Vale adelante y correré algo! ¡Vale, ¿dónde voy yo? ¡Vale adelante, cabronazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me va cerrando como el Schumacher, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf, ja, 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 ja! ¡Uf, ja, ja, ja! ¡Cómo que Marta! ¡Ah, qué hija puta! ¡Ha puesto el que vaya adelante lleva riesgo! ¡Ah! ¡Qué cierto, tío! ¡Vaya tela, tú! ¡No puede faltar, Brasse, sin que te revientes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te estás teniendo una suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, a la primera! ¡Adelantarás ahí todo, tío! ¡Sí, a este paso! ¡Uy, me lo he pasado a la primera! ¡Estas cosas en mi vida, eh! ¡Vaya tela, tú! ¡Mírala, mírala! ¡Qué cierta, tío! ¡Vaya, chica! ¡Pero por qué eres! ¡Pues yo creo que son tres que he tirado una más, eh! ¡Espera, Diego! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Cuidado que he dejado! ¡Espera que me la van a devolver con creces! ¡Si lo sé yo! Espérate, espérate que juguemos los dos ¡Vale, vale! ¡Tira por la izquierda! ¡Vale, venga! ¡Uy, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Velocidad a tope! ¡Velocidad a tope! ¡Uf! ¡No, que aquí no hay que frenar! ¡Oh! ¡Ese empujón ha sido clave! ¡No, pues mira! ¡No! ¡La p***a! ¡Vaya tira, tío! ¡Madre mía! ¡Hala, la piedra! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, tío! ¡Tira, tira, tira! ¡Que ya está acercada! ¡Vale, vale! ¡Uf! NF with style ¡Chaval! ¡Vamos! ¡No, mierda! ¡Vas a ganar! ¡La mina esa! ¡No! ¡Ojo! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Vamos, poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Quieto, quieto! ¡Espera, espera! ¡Ahí hay otra mina! ¡Vale! ¡Aquí hay otra! ¡Vale! ¡Uf! ¡Tres seguidas, tú! ¡Y la cuarta! ¡Venga, pero Diego, ¿cuántas quieras tengo? ¡Jajajaja! ¡Vamos...! ¡Cuatro seguidas, chaval! Voy a Camino de Rosas ¡Vogado el quinto, eh! Que te hemos dejado ¡Jajajaja! Donde? Iban explotando, iban haciendo boom, 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 boom.... ¿Vale? Eh.. ¿Qué? Aqui's una en el salto. Lo sabia? Lo sabia. Pregusele ¡Vale, Diego! Así No, espera, espera. Yo me tengo que esperar aquí. Hostia puta Que buena la cara Eh Diego Vamos muchísimo tío Tengo el culo medio salido Hasta a punto de hacer Pup y salirse Le voy a dar una patada A ver si sale Diego La Marta La Marta Ya se la tengo controlada Si bueno ya ahora verás Como te va a tener controlada ya a ti Que hace Madre mía Tira Tira Vale Que no me dejo Me habrá dejado un campo de mierda Que vamos Un campo de navos Llegó el momento Me presento Soy el Tito MC El que te paca Uy Uy Pero Marta Corre, corre, corre Todavía tenés No voy a ir por todo el medio Claro Te cree que no las veo ¿Sabes? Pero cuántas minas habéis tirado Si habéis tirado 12 seguidas En el otro lado ¿Habéis tenido que quedar sin minas? He tirado Tres Y una cuatro Y otra por ahí Luego suelta cinco Vaya tela tú Yo he tirado las cinco Hombre no Me matas dos veces Te voy a dejar No tienes que tirar yo las cinco ¿Eh? ¿Por qué he tirado solo tres? A partir de ahora las cinco Pero Marta Has empezado tú Has abierto la vela Sí Has abierto la vela Ojo Aún así Está rápida Has abierto la vela Step out of the car But now I'm walking into her house So loud There's people talking up a storm cloud About the things they want to do to